Sí, gracias Gustavo, ahí por la intervención particularmente, uno de los trabajos que estuve viendo hace un rato fue el tuyo y pensaba ahí cuando intervenía también y cuando leía el trabajo cómo esto que hoy hay categorizado, lo podemos pensar en términos de la distribución espacial y social en Concordia, y en relación a lo que decías recién también, cómo toda la zona sur nuqueaba alrededor del ferrocarril, del puerto, de toda esa actividad, digamos, industrial floreciente que fue en ese momento, cómo con estos procesos históricos que fuimos trabajando y que vos mencionabas, se traduce muy claramente en la reconfiguración de ese espacio y en las características de las lógicas de habitarlo y de las miradas sociales sobre esos espacios también, ¿no? No sé si alguien más particularmente quiere hacer... Perdón, sí, Gustavo. Voy a encerrar brevemente para no monopolizar la palabra. Decir que básicamente hoy la ciudad tiene un lado A y un lado B que es notorio, ¿no? Y que esos espacios desde ese, ¿cómo decirlo? De esas carencias que en otros lugares no se ven, hay una parte turística y hay una parte que no es... Bueno, yo vivo en un barrio proletario, de gente que labura, pero también hay barrios de lumpenaje, donde aparece la figura de lumpen, digamos, que generalmente está vinculado al aparato político hegemónico del partidismo de la burguesía, ¿no? Bien, gracias, Gustavo. No sé si alguien quiere compartir algo más en relación a lo que fue la consigna del primer encuentro, si no, llame, si vos querés, a partir de las producciones que estuvimos viendo y compartir algo de lo que fuimos charlando como para traer y repensar algunas cuestiones. Buenas, ¿cómo están? Sí, justo, mirá, también acá la tenemos conectada a una de las citas que estaba leyendo el trabajo y decía de traerlo a colación, capaz que la puedo invitar a que lo cuente ella. Natalia Álvarez, habíamos estado leyendo también tu trabajo y vimos, digamos, de que, además de que lo estuviste acompañando, digamos, de imágenes, donde podíamos visualizar un poco también, vimos que pudiste como traer diferentes dimensiones y ejemplos que están buenísimos. Si te animás y tenés ganas de compartirlo, sería interesante para nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Cuando armé el trabajo, digamos, pensé en hacerlo, digamos, en vincularlo a mi experiencia y por eso hablé de la situación de la creación del barrio, que yo estoy en un barrio docente, un barrio del gremio de ACMER, así que hablé del barrio como espacio social y hice una comparación con el otro barrio que tenemos cerca, que es un, esas son las casas, ese es el modelo, en esta imagen está el modelo de todas las casas de los barrios que está haciendo el premio en la provincia de Entre Ríos, que la mayoría han sido fruto de un acuerdo paritario. Entonces hice una comparación con un barrio que tenemos, que es un barrio social, para poder ver la diferencia en lo que respecta a la cuestión de la subjetividad y de cómo se construye esta idea del otro barrio, que es el barrio El Progreso y que está vinculado a una cuestión de, una imagen, digamos, sociológica asociada a la delincuencia. Cuando tuve que definir, bueno, a la hora de definir los términos, hablé de la vinculación de Entre Ríos y del lema este turístico que habla de Entre Ríos todos los verdes para poder, digamos, asociar esta idea del espacio y de poder ver que el espacio es una idea de construido, una idea de construcción social. Entonces agregué ahí una serie de eventos, mientras ve las imágenes me voy acortando, ese es el logo de Entre Ríos que habla de todos los verdes, y esa asociación, digamos, del espacio social, que es un espacio construido, digamos, con un neto tinte turístico, después hablé de una serie de eventos que se hicieron en Diamante, en Estrobel, ahí está la foto de, se cedió espacio cercano a las barrancas, a una empresa para que construya Bungaló, que es muy conocido, y el otro evento que aparece ahí es el de la vieja aceitera, que se, digamos, se recuperó un espacio histórico y se hizo un evento cultural a la hora de las vacaciones. Entonces como para, la idea era poder ver, traté de dar ejemplos y de que se vean imágenes de cómo consideramos este espacio, y de cómo este espacio geográfico es un espacio social, porque es un espacio que tiene un sentido, que se los damos los humanos a medida que lo vamos empleando, y en este caso lo estamos usando para eventos culturales y para eventos, digamos, vinculados a la idea de cultura. Si hay una imagen, esa última imagen es la de, no conseguí imágenes del barrio El Progreso, en realidad quiero decir que las casas no tengo nada que decir en contra, digamos, del barrio, ¿sí? La idea de analizar el barrio era ver la construcción, digamos, de la marginalidad y de los sujetos que lo habitan, pero a la hora de hablar de las casas y de la cuestión arquitectónica, es un barrio muy, muy bonito y muy vistoso. Así que la idea era esta, ¿sí? Ver cómo, qué se dice de un barrio docente y qué se dice de un barrio donde hay planes sociales. Buenísimo, gracias Natalia. Si te parece, Yami, vamos a, como ahí a la plantilla, a la presentación de, como del texto de hoy, no sé si lo han podido ver o no, la idea de este primer momento es como contextualizar el contexto de producción de ese texto, que es un texto que trae, digamos, o repiensa algunas cuestiones conceptuales a la luz de un proceso de intervención de política pública en un contexto determinado. El texto es del año, fines de los 2000, 2008, y es producido en el marco de un equipo de trabajo interdisciplinario que tenía en ese momento a cargo la gestión del programa social agropecuario, se llamaba en ese momento, que es un programa del Ministerio de Agricultura de la Nación, en ese momento Secretaría de Agricultura de la Nación, que es como el programa o el nicho que tenía como a su cargo el desarrollo de las políticas públicas para el sector de las comunidades campesinas, indígenas, la agricultura familiar en general, que todavía no se la caracterizaba de ese modo, y por eso ahí pensando un poco en el origen de ese programa, que era un programa más de mitigación de la pobreza y de atención a los emergentes que se iban generando producto de las transformaciones a las que hacíamos referencia anteriormente, que mencionaba Gustavo y que hablamos en el anterior encuentro que se da desde la dictadura y se profundiza en los años 90, que es el desmantelamiento de todo un modelo social, productivo, económico, cultural, centrado en una lógica más de industrialización, que en los territorios rurales estaba, digamos, anclado en algunas producciones que iban cambiando, digamos, en torno a cuál haya sido la región, pero que eran producciones destinadas a la industrialización y con un alto componente de necesidad de mano de obra y de trabajo en torno a su producción. Caña de azúcar en algunas localidades, todos los procesos más de producción industrial que se empiezan a desmantelar, sobre todo, más particularmente, no tanto en la región pampeana, sino más bien en el NEA y en el NOA, y que el desmantelamiento de todos esos procesos que involucraban y que sostenían el desarrollo del trabajo a nivel local, empieza a generar una serie de reacomodamientos donde hay población que empieza a ser población sobrante en el campo porque la matriz productiva ya no los necesitaba, porque se empieza a desarrollar todo, como también hablábamos, de un paquete tecnológico que implica la primacía de los procesos tecnológicos por sobre las necesidades de manos de obra, incluso ya no solo no se necesitaba la gente en el campo, sino que empieza a molestar de alguna manera esa presencia, y eso empieza a generar todo un, en el marco de un contexto general de crisis social, económica y política, digamos, también hacia fines de la década, empieza a generar transformaciones en los propios territorios, y la respuesta del Estado como que venía siendo, bueno... parece que quedó muteado o colgado, se lo voy a hacer saber... Bueno, un poco la idea que trae también Andrés, digamos, es, con este texto también, va como más apuntado también a lo que es lo rural, ¿no? Bueno, ¿me pueden decir si me escuchan a mí también? O quizás soy yo la que está... Ah, ok, bien, buenísimo. Hay una cuestión que está más vinculada con la ruralidad, ¿no? Y la apropiación de los territorios en relación a esto, ajá, ahí están conectándose. Entonces, por eso es que se plantean estas categorías también como de territorialización y re-territorialización, ¿no? Donde se plantea mucho esto, yo lo vinculaba mucho con algunas, con el texto de Sousa Santos, que de hecho lo citan a él también. Ahí creo que está volviendo. Respecto, no sé si se acuerdan, digamos, de esta idea del derecho moderno, ¿no? Que hay como una apropiación y privatización del territorio, ¿no? Y bueno, podríamos pensar, digamos, cómo desde la dimensión histórica al día de hoy, ¿no? En eso de cómo se va transformando el espacio geográfico en social, digamos, y a través de esa disputa de los territorios, cómo se han ido transformando hasta el día de hoy. Acá estamos presentes, estaba trayendo algo también, lo que te contaba la otra vez de Sousa Santos. ¿Estás bien ahí? Sí, ahí estoy, te pido disculpas, me había quedado conectada al teléfono que se quedó sin batería y me conecté a la red, perdón por la interrupción. No pasa nada. Bueno. No, bueno, estaba... Dale, dale, llame. No, yo estaba trayendo esta idea, digamos, vinculándola, digamos, como más atrás y más atrás, ¿no? Desde la cuestión, digamos, del territorio, digamos, pero tomado como propiedad privada, ¿no? En esta idea de cómo se apropian del territorio, porque es una cuestión simbólica también, ¿no? Cuando planteaba Bordiu, digamos, bueno, hay una cuestión simbólica de la apropiación del territorio. Y entonces, ¿cómo podemos decir que hoy en día también, porque yo pensaba en esta situación, que esta apropiación del territorio que tiene mucha disputa y que lleva, digamos, como... Y que expulsa gente y que expulsa lo que tiene que ver, digamos, con la agricultura familiar o modo de producir en la tierra, se comienza a convertir en un sentido común también, digamos. ¿Qué pasa con las generaciones? Por ejemplo, con mi generación o las generaciones que vienen, ¿cómo piensan en el campo y en la producción del campo? Es algo, ya no es algo que se está heredando, ya no hay muchos campesinos o pequeños campesinos, ¿sí? Que están teniendo la capacidad de tener tierra o producir. Hay mucha gente, muchas generaciones, digamos, que viven en un departamento, digamos, y tienen hijos y siguen viviendo en un departamento, entonces, digamos, esta cuestión también vinculada a la pérdida de soberanía del territorio. Sí, sí. Bueno, la idea de este, nada, era presentar un poco ese contexto de producción y ahora vamos a ir viendo algunas cuestiones que se desarrollan durante el texto, no sé si querés ahí pasar a la otra, Yami, la idea era, ya lo hemos hecho, pero retomar a partir de esta conceptualización, es retomada la conceptualización y la diferenciación, que a ver, un poco también pensaba esto, nosotros trajimos a Bourdieu para que él lo dice de esta manera y la diferenciación entre espacio geográfico y entre espacio social, pero lo podemos abordar desde un montón de autores, incluso de la teoría clásica también, lo podemos pensar, lo que nos parecía interesante de alguna manera era una forma de presentarlo que vuelve a, que vuelven a atraer, que se vuelven a atraer desde la geografía, particularmente varios autores brasileros pensando sus procesos de transformación del territorio, también en ámbitos rurales y en ámbitos urbanos, y empiezan a hablar de la cuestión del territorio, y de pronto la cuestión del territorio parece, digamos, como que empieza a ponerse de moda, digamos, hay una cuestión ahí en cuanto al territorio y a las políticas y en las conceptualizaciones, y lo que nos parecía interesante traer del concepto son algunas cuestiones, pero particularmente pensar cómo lo que traíamos anteriormente con el espacio social y el espacio geográfico, cómo se dan las relaciones entre uno y otro, y cómo pensar a la hora de, o sea, la imposibilidad de pensarlo como espacios descindidos. La base natural de cualquier sociedad de alguna manera condiciona lo que se pueda llegar a desarrollar en esos espacios, tanto en términos productivos como culturales y sociales, pero a la vez son las propias intencionalidades y las propias relaciones de fuerza que se generan sobre esos espacios en los que transforman esas bases naturales en base a algunos objetivos y algunas intencionalidades, y cómo en definitiva la construcción del espacio geográfico termina siendo la resultante de disputas entre miradas sobre qué hacer con los espacios y qué hacer con las formas de habitar los espacios, donde se terminan imponiendo determinadas formas sobre otras. Y ahí la cuestión del territorio nos trae una dimensión que para nosotros es importante, que tiene que ver con la dimensión del conflicto. Los territorios no se construyen de manera, o sea, no es que se terminan estructurando, digamos, en base a consensos donde absolutamente hay acuerdos sobre cómo construirlos, y eso es lo que termina, digamos, siendo, nada, como parte de un proceso consensuado y democrático acerca de esas construcciones, sino que lo que hay es determinados intereses que en función de perseguir fines específicos desarrollan acciones y se contraponen con otros intereses y otras acciones donde, por cuestiones que tienen que ver con la capacidad de incidir sobre el territorio y sobre las relaciones de fuerza en un contexto determinado, terminan imponiendo unas lógicas por sobre otras. Y, bueno, recuperar esta cuestión de la multidimensionalidad del espacio, justamente porque si nos quedamos, digamos, mirando un componente o un sesgo de un lugar o de otro, nos estamos perdiendo un montón de cuestiones que hacen a la configuración de los territorios y que por ahí no son las que aparecen como en la superficie, sino que para poder reconstruir eso que aparece, necesitamos poder correr algunas cuestiones que están ahí más a la vista y pensar en las lógicas que producen esas configuraciones, que es lo que han hecho la mayoría de los trabajos y de las reflexiones que han hecho sobre la base del primer encuentro. Bueno, esto, digamos, como contexto general, digamos, y pensar ahí el espacio como completud, la multidimensionalidad del espacio. Y después hay una cuestión acá de contexto que tiene que ver también con, no ya solamente con el contexto nacional, al que hacíamos referencia, de la implementación de una lógica de producción más financiera, si se quiere, por sobre la lógica industrial reinante en el periodo anterior, sino también todo lo que trae la globalización, digamos, como momento histórico, o el avance de un reacomodamiento y otra lógica a nivel mundial, que hay algunos autores que hablan de la guerra por el espacio, y que implica también pensar un reacomodamiento de las relaciones y de la capacidad de incidir de algunos actores por sobre otros. El rol del Estado empieza a tener, bueno, por ahí se empieza a hablar, ¿no?, en algún momento de la ausencia del Estado. Bueno, claramente entendemos que no hay una ausencia del Estado, sí que hay decisiones que hacen que su injerencia por sobre el territorio estén supeditadas a otros intereses y no a los que existían antes. Digo, esto que hablábamos de las producciones industriales en el periodo anterior, por ejemplo, implicaba en todo un andamiaje institucional, normativo y legal, como por ejemplo la Junta Nacional de Granos, la Junta de la Yerba Mate en Misiones, la Junta del Azúcar, todos los procesos que regulaban la actividad, donde el Estado tenía un rol central como garante de esa regulación, con precios mínimos, con toda una serie de políticas que garantizaban las condiciones de producción, y que son justamente las normas y la erradicación de los viñedos, dice ahí Gabriel Adria, un proceso que en Concordia se da, digamos, de manera muy clara a través de normativas también que implican una regionalización de la producción en otro momento histórico. Y digo, todo ese andamiaje que de alguna manera sostenía, que daba salvaguarda, que contenía, que regulaba la actividad para que se pudiera desarrollar en el marco de determinadas garantías, es lo que en los años 90 termina como destruyéndose, y esa destrucción no es casual, digamos, se necesitaba sacar todo ese tipo de protecciones para que pudiera avanzar lo otro que estaba avanzando y que también viene acompañado de un andamiaje normativo y legal, que si se quiere en lo que es este proceso de transformación más del mundo agropecuario, de la producción agropecuaria, lo podemos ubicar en el año 1996 con la habilitación de la soja RR, por parte del Ministerio de Agricultura de la Nación, sin la cual no era posible todo el proceso de transformación. RR quiere decir Rantapred y resistente al glifosato, perdón, es la habilitación del evento transgénico que era necesaria para poder producir en Argentina bajo ese, con esas características y con el paquete tecnológico asociado a esa semilla que era la siembra directa y el glifosato que era justamente el componente al cual la semilla modificada genéticamente era resistente. Entonces digo, pensar que hay un corrimiento y hay un rol distinto de los estados en su capacidad de gestionar los territorios, ya no tienen el rol que tenían anteriormente, pero tampoco es que dejan de tener un rol, porque tienen un rol claro en esta habilitación de lo que sucede, y los actores transnacionales, en sus distintas dimensiones, ya sean organismos, ya sean inversiones, ya sean organizaciones de estados, digamos, teniendo injerencia por sobre los territorios, empiezan a tener mucha mayor capacidad de incidir sobre las reconfiguraciones al interior de los estados. Y eso también es parte de un proceso que se empieza a ver en distintos niveles y cada vez más, digamos, cómo las lógicas de producción y de acumulación responden más a intereses que son externos que a las propias necesidades y las lógicas de los procesos productivos nacionales o regionales. Después de esta idea la vamos a retomar en los encuentros posteriores con alguna discusión en torno a cómo pensar hacia el interior de la sociedad y de los estados nacionales los modelos productivos en función de cuáles sean los criterios de priorización, si tienen que ver específicamente con la lógica de la acumulación y de resolver problemas de divisa solamente, o si eso también lo podemos pensar en torno a la resolución de las necesidades de las poblaciones locales como eje ordenador de los modelos productivos. Después, asociado a este mismo periodo, también algunas de las cuestiones que se retoman en el texto que nos parecían interesantes traer, tienen que ver con esta idea, así como planteábamos lo de la ausencia del Estado, empieza como a plantear, y de la mano con otras discusiones que tienen que ver con el fin de la historia, por ejemplo, se empiezan a hablar, digamos, de procesos donde, dado que el capital tiene como nunca antes en la historia una capacidad de movilidad, de flujo y de incidencia sobre territorios que están muy lejos de los lugares en los que están anclados, no necesita trasladarse a un lugar determinado para poder incidir sobre el ordenamiento de esos espacios, se empieza a hablar como del proceso de desterritorialización o el mito de la desterritorialización, digamos, dicen quienes cuestionan, decimos quienes cuestionamos esos procesos, porque no podemos pensar los territorios, más allá de no dejar de reconocer esta capacidad de incidencia que implica los fenómenos y los procesos tecnológicos de las últimas décadas, hablar de la desterritorialización implica olvidarnos que los territorios siguen siendo, digamos, construidos y las consecuencias de esas políticas siguen siendo sufridas por personas que habitan y disputan, muchas veces de manera invisibilizada, la construcción de esos territorios. Entonces, digo también, pensar en estas cuestiones, lo de la ausencia del Estado, lo del fin de la historia, la desterritorialización, como procesos que van de la mano. Y otra de las cuestiones que también nos parecía interesante poder pensar y traer, que no son cuestiones que sean nuevas, pero sino que empiezan a tener otra visibilidad y que se da muy clara, o sea, donde se puede ver claramente la disputa por el territorio, tiene que ver con todos los procesos, no solamente lo que genera en términos productivos el avance de la frontera agropecuaria en base al modelo de los agronegocios, sino todos otros conflictos, digamos, que podemos caracterizar como ambientales, pero que tienen por detrás otras aristas, que son los que se empiezan a ver como la nueva fase del extractivismo asociada a la cuestión energética, la minería, la producción agropecuaria extractivista, donde en cada uno de esos casos lo que aparece es una lógica de apropiación del espacio donde hay actores, intereses y necesidades que ponen, digamos, como en primer término la apropiación de esos recursos en general para necesidades que son externas y que no tienen que ver con el desarrollo de las poblaciones locales y por otro lado, frente a eso, y tenemos, digamos, bueno, varios casos, incluso en la provincia donde lo podemos ver, poblaciones locales como que empiezan a visualizar que este tipo de emprendimientos genera de distintas maneras procesos de destrucción de los entornos naturales en los que habitan y no solo procesos de destrucción de esos entornos, sino también la degradación de tramas sociales que no están incluidas dentro de esos esquemas o si están incluidas, están incluidas dentro de un periodo muy corto de tiempo que a la larga termina dejando un territorio arrasado y lo podemos pensar en situaciones de la provincia como fue Gualeguaychú y Bosnia, podemos pensar procesos, bueno, los procesos de minería que se dieron más fuertes en Esquel, por ejemplo, digamos, que tuvo mucha visibilidad ese proceso y que se siguen dando en distintos territorios de la provincia y que se sigue reactualizando de distintas maneras. Lo mismo a la hora de pensar, por ejemplo, y lo veíamos sobre todo muy fuerte el año pasado con la bajante del Paraná, cómo ese mismo proceso del que hablábamos antes, del avance de la lógica del agronegocio y de la frontera agropecuaria, generó corrimientos en la actividad productiva que implicaron cambios en la ocupación del espacio y donde muchas veces antes había vacas o había procesos de producción ganadera, avanza la producción agropecuaria sobre esos territorios y lo que se empieza a producir es el corrimiento de esas actividades a zonas que antes no eran, o sea, que no están preparadas para sostener naturalmente ese tipo de desarrollo y que generan las cuestiones que empezamos a ver hace varios años y que se van recrudeciendo con el paso del tiempo. Digo esto para traer algunos ejemplos de esos reacomodamientos, de esos reacoples, lo mismo podemos pensar con la producción apícola, que es muy importante en la provincia, y cómo la incompatibilidad de convivir esa producción con el uso de determinadas sustancias que se utilizan en la producción agropecuaria fue generando también un montón de conflictos que incluso en muchos casos terminaron derivando en la posibilidad de exportar, porque las normas de los países a los cuales están destinadas no la aceptan claramente con las sustancias que se utilizan en la producción vinculada al paquete tecnológico. Y eso también implica en muchos casos llevar las colmenas más lejos a lugares donde no estén ese tipo de producciones, lo que tiene un incremento en los costos de producción y una complejización de la producción. Si querés, Yami, vamos, seguimos ahí avanzando y... Yo no sé, bueno, no... Mientras Yami va pasando ahí a la siguiente filmina, la idea era... Bueno, esto lo hablábamos recién, digamos, la cuestión de los desastres ecológicos, las disputas entre concepciones, concepciones del desarrollo, del progreso, el Estado, el mercado, pensar la dimensión de la conflictividad y pensar sobre todo, a raíz de esto también, nos parecía interesante y que un poco el texto lo trae también, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Históricamente, digo, si uno... Podemos repensar un poco la cuestión del desarrollo en términos históricos, el modelo de las sociedades desarrolladas, es el modelo de las sociedades del primer mundo, de las sociedades centrales. Cuando se empieza a rediscutir, en términos críticos, la cuestión del desarrollo, lo que se plantea, bueno, en realidad, no hay... el subdesarrollo es la otra cara del desarrollo, ¿cierto? Digamos, no puede existir ese desarrollo sin sociedades subdesarrolladas que son las que sostienen esos modelos, son los que le aportan las materias primas para ese desarrollo y las que después compran aquello que las sociedades industrializadas del primer mundo, centrales, producen y permiten que se sostenga, ahí aparece la teoría de la dependencia, la idea del desarrollo desigual y combinado, pero estas discusiones se vuelven a actualizar posteriormente, en el marco de estas mismas discusiones que estamos planteando sobre el territorio, en términos de poner en cuestión, no solamente de visibilizar que el desarrollo necesita el subdesarrollo, sino de pensar si ese modelo de desarrollo que históricamente miramos, digamos, y al cual pareciera que debiéramos aspirar porque las edades del primer mundo marcan, digamos, como ese modelo que hay que seguir y porque el desarrollo implica índices de pobreza que son menores y porque implican ciertas lógicas de ordenamiento que pareciera, digamos, que están como sobrevaloradas en relación a otras, bueno, aparece la pregunta de si realmente queremos el desarrollo, si el desarrollo es ese modelo que por un lado tiene esos valores y esos parámetros y esos índices, pero por otro lado oculta todo el proceso de dominación y destrucción de los territorios de la periferia y que a la vez al interior de sus propios modelos implica la exaltación de una lógica que tiene que ver con mirar como más desarrolladas aquellas sociedades que consumen más, que generan procesos de mayor movilidad mercantil o si queremos otra cosa y entonces nos empezamos a cuestionar la idea, digamos, o ese desarrollo como aspiración y a la vez si es válido pensar también que hay un modelo de desarrollo que tiene que ser uniforme y que tiene que ser seguido por todos o si cada comunidad o cada localidad y cada espacio territorial no tiene como derecho la posibilidad de pensar y de definir en base a sus criterios a sus necesidades culturales, sociales, económicas cuáles son las lógicas a las que aspira a llegar y cuál es el horizonte deseado y en ese marco también es que se da la discusión de este texto en el sentido de habilitar no pensar la política digamos la política pública para el sector como una política donde en determinados lugares se define qué es lo que esas poblaciones y esas localidades y esos sujetos específicos necesitan sino en habilitar procesos donde los sujetos ya no sean objetos de una política de mitigación de sus carencias sino donde los empiecen a pensar como sujetos constructores de su propia realidad con sus herramientas visibilizando aquello que la sociedad central por ahí caracteriza como atrasado como culturalmente culturalmente estigmatizado y permite la revalorización de esos saberes y permite digamos que esos saberes sean puestos en juego para la construcción de los espacios y para la construcción de las políticas y acá digo un poco esto lo que aparece en la idea del territorio es habilitar primero poder ver digamos que lo que están en disputa en el uso de esos espacios son distintas lógicas distintas formas de mirarlos y de habitarlos y que esas lógicas implican la existencia de miradas encontradas y en conflicto que suponen distintas intencionalidades a la hora de construir los espacios y ahí me parece que esa frase que aparece ahí digamos como como la idea del territorio en disputa esto de lo que lo que está en juego es el cómo el para qué y el para quién es de un espacio determinado y en ese espacio y en esa configuración se producen los conflictos y de esos conflictos y de esas relaciones de fuerza devienen determinadas imágenes que aparecen digamos como configuradas de por sí que en realidad son producto de esas relaciones y de esas tensiones entre distintas intencionalidades También estaba pensando un poco acerca de de la propuesta digamos del texto cuando dice esto de la territorialización y la reterritorialización y habla un poco de los movimientos sociales dice bueno en esto cuando se piensa digamos en la categoría del territorio que no es simplemente digamos pensar teóricamente sino que al digamos al posicionarse de un lugar también se está creando conciencia ¿no? Y entonces cuando mencionabas esto de 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 la reterritorialización cuando dice el autor en realidad eso de reterritorializar el espacio dice bueno entonces el territorio en disputa es esta situación digamos porque también hablan de que de la guerra por el espacio bueno entonces el capital va a ir a reproducir digamos porque esa es la intención reproducir en un lugar donde más existente haya pero no se está reproduciendo digamos en diálogo digamos en consonancia con los modos de producción locales no claramente no digamos y ahí se presenta esa disputa de hecho cuando ingresa digamos todo el paquete tecnológico de 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 la soja ¿no? y esas semillas genéticamente modificadas es porque antes en este modelo de desarrollo de esos países desarrollados se lo prohíbe justamente o sea no es casualidad de que llegue a este espacio de esa manera entonces terminamos el papel del Estado es terminabilizando la reproducción del capital digamos la distribución de desigualdad en ese contexto ese Estado esas políticas Estados también ¿no? para para dejarlo claro y y de esa manera digamos se va apropiando o va haciendo va territorializando estos espacios o estos lugares o también cuando cuando de ir pensando digamos también en las primeras definiciones que nos traía el texto de la primera clase de que el espacio digamos geográfico y social es el lugar donde uno habita entonces digamos no estamos exentos de esa situación o cuando se plantea mucho esta situación digamos de los movimientos campesinos que luchan por la distribución de la tierra o la reforma agraria y nosotros no estamos exentos de eso digamos por más que no estemos viviendo en el campo no estemos viendo de esa producción pero sí nos impacta de alguna manera entonces esta visión digamos multidimensional nos involucra digamos también como sociedad civil como docentes ¿no? también digamos mientras hablabas yo quedaba digamos pensando en esta situación de que no es solamente digamos como la concentración de la tierra sino que en sí de los recursos de todos los recursos que hay alrededor digamos porque las grandes estancias o las empresas multinacionales que explotan digamos la tierra pero también explotan digamos las reservas de agua dulce que es como un patrimonio digamos de todos bueno ellos los utilizan digamos para regar toda la agricultura intensiva y para hacer posible de que las zonas áridas como vos mencionabas Andrés digamos sean fértiles bueno y de esta manera digamos también otras cosas que podíamos ver y que van siendo consecuencia eran los incendios ¿no? que estuvo como muy presente el año pasado y hasta hace unos meses también hace unas semanas también se hablaba digamos del delta que estaba siendo digamos incendiado para la reproducción del capital también digo para traer esta cuestión ¿no? de pensar en lo el territorio la reterritorialización esta propuesta desde este lugar y lo que plantea digamos también Sousa Santo de lo que es la ecología de los saberes porque está bien vamos a hacer una crítica pero desde qué lugar vamos a reconstruir también sí ahí está está bueno y como aporte también a partir de lo que traes se me vienen algunas cuestiones uno de los geógrafos que está citado ahí en el texto que estudia mucho el proceso del MST en Brasil es Bernardo Manzano Fernández y hay algunos trabajos de él que analizan un poco qué es lo que está en juego cuando el MST realiza un proceso de ocupación de tierra por un lado es el rescate de tierras que estaban al servicio de otros intereses pero no sólo en lo productivo digamos porque cuando el MST ocupa por detrás de ir a ocupar una parcela de tierra o esa dimensión más económica se genera después los campamentos los asentamientos donde lo que en ese proceso de red territorializar un espacio viene también detrás una escuela y una escuela que es concebida de característica o sea de un formato que es muy distinto digamos a por ahí de la concepción tradicional donde esos sujetos no tenían lugar viene detrás una lógica de ordenar ese espacio que es distinta donde hay instancias digamos comunitarias en las que se resuelve quién se ocupa de cada cosa para sostener y para recrear esos espacios y viene también digamos la puesta en escena y la puesta y la materialización de todos estos saberes digamos que han sido legitimados y que no tenían digamos sujetos que necesitan por su identidad la tierra para ser y que justamente habían dejado de tenerla porque los procesos de producción los habían excluido bueno se empieza digamos también a generar digamos una reactualización no solo económica sino cultural simbólica material de una identidad que viene a discutir no solamente lo económico sino también la forma de habitar esos espacios con una lógica que es totalmente distinta a lo que existía antes en esos lugares me parece que ahí también hay algunas cosas interesantes para pensar en otras escalas y sobre todo para no quedar solamente en la cuestión de lo económico sino también en todos los procesos asociados que hay en relación a esto yo ahí no sé Jami si algo más vos digamos particularmente del texto y si no yo abriría ahí alguna ronda de preguntas de intervenciones y pasar un poco a cómo vamos a seguir con la producción de este encuentro y los encuentros que vienen Sí, buenísimo no simplemente lo que yo siempre pienso digamos es como que todo esto digamos apunta directamente también a que nosotros vamos como por todos lados digamos a pensar de que cómo nosotros habitamos el territorio también ¿no? O sea lo habitamos del lugar de la propiedad privada y las restricciones y someternos a esa situación o también poder recuperar experiencias digamos ¿no? de distribución o de resistencia que nos habilitan digamos a un mejor vivir digamos porque yo pienso en las demás generaciones también digamos es como inevitable yo me pienso acá seguir viviendo digamos quiero tener un pedazo de tierra quiero que todos lo tengamos quiero no y eso implica digamos tener una perspectiva también de como la distribución así que sí abrimos micrófonos a los aportes digamos que desean hacer lo que quedan dando vuelta consultas lo que sea para luego tirar un poco la consigna del otro trabajo ¿no? la idea en este momento es si alguien quiere compartir algo sobre lo que estuvimos trabajando alguna pregunta alguna cuestión de orden práctico lo que lo que le parezca y si no si nadie interviene seguimos un poco contando cuál es la la consigna para la producción del trabajo sobre este encuentro y cómo seguimos con los próximos bueno si te parece ya me vamos a las consignas de la producción vamos no la tenemos la plaga esta aparece pero bueno la pongo acá en el chat para que la vayamos como leyendo también un poco bueno la consigna un poco de este trabajo propuesta digamos dice dar cuenta del proceso de la historia de nuestra región donde en función de distintos objetivos políticos se materializaron distintas lógicas de construcción del espacio un poco también como con esta idea que veníamos proponiendo con el trabajo con el trabajo uno también ¿no? si querés ampliar Andrés si no y la idea era dejarla así es bastante amplia y abierta digamos con la posibilidad de que cada uno pueda y cada una trabajar desde lo que le resuene si retomando algunos conceptos que de los trabajados en el texto ¿no? digamos pero no necesariamente llevados al ámbito rural sino que resuenen digamos y que puedan ser de distintas dimensiones o sea desde pensar qué implicaba la lógica política del artiguismo ponerla en términos de construcción del espacio y cómo el reglamento de tierras no justamente esto que hablábamos de desarrollo y que lo estamos actualizando ahora no suponía digamos una distribución uniforme digamos para todos los sujetos sociales sino que la pensaba en base a las características de cada uno o cada una o cómo impactaron los últimos o sea lo que implicaba pensar los procesos de desarrollo más en clave de industrialización y lo que implica digamos pensarlo en clave de la renta financiera digo eso como que cada uno cada una pueda trabajar lo que tenga gana le resuene o o sea más afín totalmente ahí aparece la cuestión de salto grande y es interesante ahí Gabriela también porque no sé si la de paso ya la 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 recomiendo me parece que es interesante hay una película que se llama construcción de una ciudad el director es Frenkel está en en youtube que un poco la película relata todo el proceso de instalación de salto grande y es como que toma tres periodos pensada desde federación la la federación previa ese es un caso me parece que es reinteresante para para pensarlo en términos de territorialización y de territorialización la federación previa es como un documental entonces hay entrevistas de ese proceso imágenes todo lo que fue el proceso de traslado de la vieja federación a la nueva federación y lo que implicó y ahí en términos de ordenación de ordenamiento del espacio es tremendo porque se visualiza de un lugar con características rurales de entorno natural arbolado etcétera se pasa a una lógica a un espacio con una lógica aparte con toda la impronta de la dictadura todas casas iguales de uniformes una con toda esa lógica de de construcción así bien esto como bien uniforme se analiza un poco lo que fue ese proceso en el medio y después una tercera etapa de la película es los cambios que implica para federación pensarse como una ciudad turística y no solo pensarse como una ciudad turística sino ser ¿no? entonces hay como tres momentos muy concretos marcados por marcados por políticas y por momentos históricos particulares que me parece que es bien interesante para para pensar y ahí aparece también esto que charlábamos recién de la idea del desarrollo ¿no? digamos la bajada de federación y la generación de energía la bajada de la represa perdón como el como un salto digamos de la región hacia hacia el desarrollo y bueno ahí digamos también está bueno pensar desarrollo para quién para quién qué beneficios tuvo eso para las poblaciones locales qué otras consecuencias me parece que viene interesante gracias Gabriela ahí por por traer eso y me parece que está bueno mirar en esta clave ese documental y esa película también Buenas tardes Sí, buenas tardes Buenas tardes me llamo Marisa Marisa Villalba y bueno la verdad que la primera clase sinceramente todavía no la pude ver así que pero sí me interesa el tema y por ahí quiero consultar también algo que me quedó una inquietud desde los seminarios el año pasado en torno yo soy de La Paz Entre Ríos y bueno estudiando un poco me llamó la atención en cuanto a la conformación de los espacios en nuestra ciudad el tema de los barrios populares cómo se fueron conformando entre al RENAVAC en su momento y cómo se fueron conformando como consecuencia las políticas del 90 barrios populares en nuestra ciudad que tenemos creo que si no me equivoco 12 y con una impronta esto que vos planteaste acá también el tema de la identidad muy arraigada y también desde la política local la lucha que tenían que hacer para que le instalen los servicios básicos como luz y todo eso es muy interesante es una inquietud que me quedó para el año sería desde el año pasado que por ahí si lo podría tomar desde este espacio como para trabajar aunque sea una experiencia un barrio de una zona sería en nuestra ciudad Sí, totalmente Marisa la idea digamos era o sea también de la consigna del primer encuentro que un poco retomamos ahora tiene que ver con eso que estás planteando vos podés pensar digamos el desarrollo de algunas cuestiones en torno a la a la ocupación de ese espacio y a la construcción social de ese espacio pensando puntualmente en algún barrio en particular y en cosas que se pongan en juego a la hora de la configuración de ese territorio absolutamente válido Bueno, entonces porque la verdad que es muy interesante y a la vez complejo tenés como por ahí estoy un poco involucrada también comedores comunitarios el trabajo de la mujer el tema de la disputa de los territorios en sí si eran propiedad del Estado si eran sería públicos o privados así que bueno seguramente tome esa sería esa temática Gracias Bien, perfecto No, perfecto Ahí sobre todo también con el comentario de Marisa se me recuerda algo que habíamos estado charlando con Yamila un poco antes también del encuentro que tiene que ver con cómo cuando los sectores populares ocupan tierra para vivir hay toda una construcción simbólica hay todo un imaginario digamos donde se los carga con todas las connotaciones negativas que podamos encontrar y cómo los procesos de apropiación de los que eran espacios públicos nacionales por parte de la clase de los sectores dominantes son validados y legitimados de absolutamente de otro lugar ¿no? Cómo toda esa construcción ideológica hace que quien ocupe tierra para vivir sea digamos un delincuente y quien se apropiara o de tierra digamos para acumular y para explotar no tenga digamos ningún tipo de carácter negativo esa acción Claro Compañero profesor quisiera hacer una pregunta breve no sé si me escuchan Sí, sí se escuchan Yo lo que quería preguntar es que cuando todo este movimiento internacional así que viene a destruir el estado de empate la distribución de la riqueza si en algún lugar del mundo se pudo detener este movimiento internacional así de manera si se quiere particular porque a nivel internacional se impuso y las consecuencias hoy las estamos padeciendo si usted como sociólogo conoce algún caso particular de alguna sociedad algún país alguna región cultura que haya podido generar los anticuerpos y la resistencia necesaria para que esta invasión así liberal internacionalista no surgiera el efecto negativo que hoy está generando a nivel internacional porque no solamente en lo que ellos denominan periferia se ve esto Estados Unidos por ejemplo lo que es la burguesía norteamericana es una cosa y el pueblo norteamericano padecen los mismos males que padecemos acá la gente de los sectores asalariados desde un punto de vista de clase y también quería dejar en claro que la izquierda acá es un problema no es parte de la solución de mi posicionamiento o sea la izquierda acá nunca ha podido lograr una masa crítica para hacer una antítesis de lo que es la hegemonía hoy de la burguesía y yo creo que por ahí lo que más se plasmó en el pueblo lo que el pueblo por ahí el pueblo trabajador tiene en mente es el peronismo que hoy día esto no es peronismo pero ni por casualidad el peronismo estoy hablando de la década del 1950 sí yo ahí con respecto a la pregunta de procesos históricos que hayan digamos como sea es muy difícil pensarse por fuera de estas variables y del impacto que tienen lo que sí creo y digamos ya ha sido claro en los procesos latinoamericanos de la década anterior sí la intencionalidad y poder haber hecho frente y poder haber generado a partir de criterios políticos digamos muy claro al menos digamos haber planteado o disputado algunas cuestiones reorientándolas hacia otras lógicas de acumulación y de distribución digamos podemos pensar con todo lo que vino después digamos podemos pensar en el proceso de Evo en Bolivia en lo que fue el primer proceso de Correa en Ecuador y de otros ejemplos digo Venezuela Cuba podemos hablar ahí caracterizaciones distintas sobre los casos pero me parece que ni siquiera esos dos ejemplos de Evo en Bolivia y Correa en Ecuador las mayores limitaciones que encontraron fueron a la hora de aún teniendo constituciones digamos que declaraban los derechos de la madre tierra y aún teniendo procesos políticos que en lo conceptual planteaban una relación distinta con la naturaleza necesitaron de la explotación de los bienes naturales para poder sostener su proceso de distribución entonces ahí me parece que hay un dilema que no está resuelto ¿Por qué se refiere al petróleo? Sí al petróleo y a la minería digamos en ambos casos también y a la forma digo pero no lo estoy planteando esto como una cuestión digo me parece que es el eje que era muy difícil y que sigue siendo muy difícil resolver en esas economías estamos ahí medio como pasaditos de la hora si les parece vamos cerrando ya la fecha del próximo encuentro ¿cuál sería? yo no lo tengo en mente ahora bueno les pido disculpas pero lo tenía no no tengo ahora en claro cuál es la próxima del ficha del encuentro de todas maneras se los vamos a estar enviando por correo 29 de agosto así que ahora vamos a ir hasta fin de mes también bueno aprovecho digamos que en el aula virtual estamos tratando de que quede todo digamos una compañera dijo que no pudo ver la clase la primera clase por la duda también lo comparto lo voy a generar muchos ya saben la clase que tuvimos en la clase anterior hubo un problema digamos técnico entonces se subió simplemente creo que los primeros 20 minutos entonces hicimos otro video por ahí me van a encontrar dos videos de la clase 1 están en la plataforma hay un foro también para poder hacer consultas y bueno estamos ahí también con los trabajos y allí están todas las fechas también de las clases así que bueno y también vamos a ir haciendo las plantillas para que le queden a ustedes digamos como modo de guía rápida y bueno nada seguimos atentos vamos que queda re poquito digamos así que disfrutemos de esto y nos estamos viendo entonces la tercera clase son de 5 clases ya vamos a ir a la tercera Bueno muchas gracias a todos y a todas y cualquier cuestión seguimos ahí en comunicación por medio del foro muchas gracias también saludos buenas tardes vamos a ver vamos a ver